Inventario 16 BMW 2448 corresponde a un vehículo Chevrolet Spark modelo 2011 color verde Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha Alcanzamos a ver se encuentra recorrida El ring de aluminio y la llanta se encuentran rotos en un momento pasamos a detalle Toda la parte frontal se encuentra deshecha Alcanzamos a ver los radiadores, su radiador y condensador totalmente dañados Su marco radiador se encuentra deshecho, los bastidores doblados Totalmente doblados y prensados, el cofre abollado El bastidor como se encuentra, el soporte como se encuentra roto El motor caído del lado derecho Alcanzamos a ver los accesorios del motor dañados La tolva, portafiltro de aire, la batería dañada La carga de fusibles, cuenta con su computadora Alcanzamos a ver del lado derecho Lo que es el bastidor, la tolva, interior La caja del amortiguador, sus largueros se encuentran dañados Nos alcanzamos a ver Despegados de la pared de fuego Totalmente dañados Alcanzamos a ver que presenta fugas de aceite El cárter se encuentra abollado Su compresor de aire se encuentra roto Las líneas del aire acondicionado dobladas Dañadas El puente de suspensión totalmente dañado Prensado del lado derecho Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Su llente delantera baja Posiblemente dañada La salpicadera se encuentra descuadrada El espejo lateral izquierdo roto Las puertas en buenas condiciones Cuenta con su antena en el toldo Pasamos al interior Vestiduras de tela color gris Ligeramente sucia Su volante original Cuenta con sus tapetes Su palanca de velocidad es totalmente suelta Cuenta con un módulo de estéreo original Anterior trasero Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes Pasia trasera descuadrada del lado izquierdo La calavera izquierda en buenas condiciones Su tapa cajuela Presenta pequeñas abolladuras del lado derecho Calavera derecha rota Cuenta con una llave de cruz Una llave de ruedas Su gato Su gancho de arrastre Y su llanta de refacción Rin trasero tallado Llanta un 40% de vida Baldón Presenta pequeñas abolladuras Puertas del lado derecho rayadas Espejo del lado derecho Se encuentra incompleto Le hace falta su carcasa Salpicadora totalmente doblada La suspensión recorrida El rin de aluminio roto Igual que la llanta Alcanzamos a ver los componentes De la suspensión Totalmente dañados Del lado derecho